¡Hola amiguitos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, aparte de estar pintando una pintura famosa en mi estilo o reinterpretándola, nuestros amiguitos de XVPen nos han mandado la Deco Pro edición wireless. O sea, sé que no necesitan cables para conectarla. Además de eso, también me han mandado un regalito que ahorita abriré con ustedes. Vamos a quitarle el plástico y abrirla. Y ahora sí, vamos a abrirla. Como es costumbre, tenemos la tablata hasta arriba. Y si se les hace familiar, es que ya tienen un video en este canal de la Deco Pro normal. Vamos a dejar la tableta hasta el final. Y una particularidad que tiene esta tableta es que es compatible con iOS, o sea, con iPhone. Lo voy a probar para ver qué tal funciona. Vamos a ver qué trae aquí. En la primera cajita tenemos el guantecito, el adaptador para celular, la guía rápida para Android, una tarjetita de Happy Holidays, que me imagino que la tenían planeada que saliera en esas fechas, la guía rápida general y la garantía. De estos modelos hay dos, la S y la M, que vendrían siendo la pequeña y la mediana. En este caso es la pequeña. Y sí, está bastante grande. Vamos a pasar a la otra cajita. Aquí tenemos dos cables, uno me imagino que para conectar a la computadora y uno para conectar al celular o tal vez para cargarla. Ya que lea el instructivo, les digo. De este lado tenemos el lápiz. Y como ya es costumbre, tenemos el lápiz en el cilindrito. Ya saben que los de XC Pen les gusta ponerlo en esta presentación. En la parte de arriba tenemos las puntillas y también tenemos un adaptador Bluetooth porque esta tabletita, como ya les había comentado, es Bluetooth. Y además también aquí podemos cambiar las puntillas. Y ya en la parte de abajo tenemos el lápizito que tiene dos botoncitos y obviamente la marca que es XC Pen. Tiene un grip, o sea, un agarre aquí muy rico. Y además su tapita del contenedor sirve para poder colocar tu plumeta. Vamos a continuar. Y antes de pasar con la tableta, quiero abrir la bolsita para ver cómo es. Y vean chicos, está bien bonita el diseño de Fenix. Me encanta. Y a la vuelta tiene un diseño con los colores de la marca. ¡Me gusta mucho! Y ahora sí pasamos con la tableta. Y aquí la tenemos. Tiene una rueda grande. Y este funciona como un trackpad. Les comento porque el diseño es igual a su hermana sin wireless. Tiene cuatro botones arriba y cuatro botones abajo, lo que nos da ocho botones de atajo. El enchufe para conectar, para cuando necesitemos cargarla o si queremos usarla con cable. Y en la parte de atrás tenemos estas franjitas que ayudan a que la tableta cuando la pones en el escritorio o en la mesa no se mueva. Ahora sí, vamos a probarla. Hola amiguitos, ya me tienen por aquí. Y antes de platicarles todas las desgracias que me han pasado con este video, los quiero invitar a la dinámica que tiene XP-Pen todavía activa por su 16 aniversario, que es reinterpretar una obra o una pieza maestra en tu estilo. Que es lo que yo estoy haciendo en este videíto. La verdad los aliento a participar. Los premios están súper padrísimos. Si quieren saber más, los voy a dejar aquí abajito en la descripción el link para que vayan a verlo. Y si quieren agarrar inspiración, se pueden ir a la pestaña de participantes y ahí van a ver un chorro de participaciones. Les recomiendo que elijan una obra no tan famosa y que le saquen todo el jugo. La verdad me encanta que XP-Pen haga este tipo de dinámicas porque saca un chorro de imaginación de nosotros. Y aprovechando, si ustedes quieren una tabletita, ahorita XP-Pen, como les comento de su aniversario, tienen descuentos muy muy buenos. También estarán viendo en pantalla y les voy a dejar la página general, que es la de Estados Unidos, por si ustedes quieren ir a echarle un vistacito. La verdad me hace ojos esa Artist 24 XP-Pen, cumplo años el 30 de septiembre, regálame una. Bueno, ahora sí. Olvidé mostrarles que la tableta en la parte de atrás tiene un on y off para prender y apagar el Bluetooth y que no se desgaste la pila si es que tú la vas a ocupar por cable. Una de las particularidades de esta tableta es que es compatible con iPhone. Yo no tengo iPhone, pero tengo un iPad y es el mismo sistema operativo. Así que dije, vamos a probar a ver si es cierto. Y en efectos, chicos, es cierto. Pero yo nada más pude hacerla andar en la aplicación que ellos promocionan, que es Ibis Paint, y funciona de maravilla. Me encantó. Puedes configurar el lápiz con los dos botoncitos. Puedes ponerle lo que tú quieras. Y pues eso es un plus. Y que no esté conectado, pues más un plus extra. Y ahora sí, chicos. En lo que ven que configuro y que estoy probando esto, les voy a platicar las desgracias de Chris. Bueno, ahorita van a ver un corte abrupto en la grabación. Y esta fue la primera desgracia. Bueno, no, la primera desgracia no se las puedo contar. Pero si pusieron atención al video, van a ver algo raro. Y bueno, por ahí va. Esta desgracia empieza con que pues yo grabo con mi celular, chicos. Yo ya se los he comentado varias veces. Entonces yo pongo a grabar y pues yo ya sé que cuando me entran llamadas, la grabación se detiene. Por eso trato de hacer las grabaciones, uno, en un horario donde no me busquen el trabajo. Y dos, siempre que estoy por mucho tiempo dibujando, estoy así como que, a ver, a ver. Ah, sí, sigue grabando. Ok. Pero esta vez me emocioné mucho porque yo ya había visto la pintura que quería recrear y pues me agarró mi momento artístico, mi momento dibujil. Y no me fijé en el celular. Estuve más o menos unas dos, tres horas en lo que configuré. Bajé los pinceles y todo esto. ¿Y qué creen? Me había entrado una llamada casi, casi al principio. O sea, ni siquiera alcanzaron a ver cuando empecé a dibujar esto. Y pues entrando la llamada se corta la grabación. Y yo así como que, pues yo no me di cuenta hasta el final que termino. Y dije, ah, la quedó hermosísimo. Ya me lo imagino para el video. Y voy al celular y veo que no está grabando. Y yo... ¿Por qué? Lo bueno es que le sigo agradeciendo a Avis Paint, que tiene su opción de grabado general, así como están viendo ahorita en el video. Porque eso me salvó. Porque dije, no lo volvería a redibujar. Bendito sea. De hecho, también en mi clip de estudio ya... Ya marqué esa casilla. Por si es que algún día se me olvida ponerle a grabar. Porque ya me da miedo. Bueno, esa fue una. Ya estoy acomodando todo el video. Y ahorita, pues me voy a poner a grabar. Porque, pues, adelantar al video. ¿Y qué creen? Grabe. Esta es la tercera vez que grabo, chicos. La primera... No se grabó el audio. Y la segunda... No le piqué grabar. Y yo... Ay, no. Y esta es la tercera. Y yo creo que es la vencida. Si están viendo este video con esto. Este videíto de mí. Es que sí fue la vencida. Así que... Me relajo. Y si no, me verán gritando en el siguiente video. Hablando un poquito del dibujito, chicos. Les voy a dejar por aquí la obra en la que me inspiré. La verdad, desde que la vi, dije... Tengo que hacer un fénix saliendo de una tableta. O sea... La vi y luego, luego pensé en eso. Y la verdad, el resultado está súper, súper bonito. Y hablando un poco de la tableta. De las especificaciones. Son las mismas que la de la Deco Pro normal. Pero tiene, pues, su agregado de wireless. Que es a través de Bluetooth. Y, pues, trae su adaptador Bluetooth que les mostré en el principio en el unboxing. Y, pues, su cable extra para cargar. Y nada más. Ya saben, los 8192 niveles de presión. Es compatible con Windows, con Mac y con iOS para Ibis Paint. La verdad, esto me sigue sorprendiendo. Porque es la primera tableta que pruebo con esta capacidad. Y le doy un 10. Y ahora sí, chicos. Antes de que pase otra cosa. Que se me apague la compu. Que se me vaya la luz. O que me pase otra cosa como el salado de mi amigo Tanuki. Voy a mandar los saluditos de este video. El primer saludito es para HimesamaSZ. El segundo es para Soikeishi. Y el tercero es para Honeysoft. Les mando un saludito. Y aprovechando también un agradecimiento especial. Y un saludo, obviamente, para los miembros fantasmitas dorados del canal. Que es Hanako Manzanita y LealityMag. Ya sabes que si quieres apoyar este canal de otra manera. Siempre está la pestañita para hacerte miembro. Donde podrás encontrar stickers especiales. Bueno, iconitos especiales que podrás usar. Y también en la pestaña comunidad. Publico cositas como tal vez esta imagen en HD. Para que lo puedan usar como fondo de pantalla. Para que se animen. Y ahora sí, siguiendo con el dibujito, chicos. En esta parte, más o menos, cuando estoy terminando la piel. Se ve medio pausado. Pero es porque le estoy dando tantos detallitos a la piel. Que en el video no se ve. O sea, si le hago zoom, tal vez sí se vea. Pero tampoco es que exporten la gran calidad de MP4 de Libis Paint. Así que no le voy a pedir más de lo que ya me está haciendo el paro. Bueno. La camiseta, como vieron en el sketch. Era súper sencilla. Nada más era el logo de XP Pen. Y pues la palabra XP Pen y ya. Pero cuando la estaba haciendo, dije. Me recordó el blanco y los colores a la bolsita que me regalaron. Y dije, si le agrego detallitos como la bolsita que me dieron. Y me encantó. O sea, yo quiero esa playera. Yo quiero a Fenix. O sea, regálenme un Fenix de peluche. Está hermoso. Y bueno. Ya ahorita le estoy dando los toques finales. Realmente al fondo no le hice mucho. Es una tableta sencilla. Haciendo una interrupción. Antes de terminar. Me gustaría compartirles mis experiencias con la tableta. Cómo la sentí. Qué tal me pareció. La verdad. Es una tableta que yo recomiendo mucho. A mí en lo particular. Me gusta mucho la rueda. Porque además de darle un diseño súper elegante. Esta la puedes configurar como tú quieras. Las teclas. Bueno. Toda la tableta se siente de muy buena calidad. Y que sea compatible. Tanto con Windows. Android. IOS. Eso me sorprende muchísimo. Porque como ya lo comenté varias veces en el video. Es la primera vez que pruebo una tableta con estas características. Además la sensibilidad de la pluma. O sea al hacer el trazo. Es súper suave. Al mes en Osami me gustó mucho el feeling que tiene cuando estás dibujando. Y también que se refleja en el programa. Les digo yo lo probé en Ibis Paint. Y o sea tú puedes configurar la presión. Pero la tableta reacciona súper rápido. Y bueno chicos. Así que mi recomendación es que si les gusta. Se las recomiendo 100%. Y ahorita les voy a dar un zoom. Para que vean los detallitos que le metí a la carita. Porque si me esmeré en darle detallitos a la carita. Y si iba a ver bien para en el video. Pero saladez de Cris esta vez. Y ahora si chicos. Aquí les dejo la imagen final. Y tengo dos concursos. Uno internacional y uno para México. Si quieren saber más. Les voy a dejar o aquí abajo en la descripción. O en un comentario fijado. Para que puedan ir a participar si les interesa. Y ahora si amiguitos. Les digo lo de siempre. Recuerden suscribirse. Darle like. Compartir. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Quaz! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!